El ejército israelí lanzó ataques contra supuestos objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano en respuesta a una agresión durante el domingo en la que 18 soldados israelíes resultaron heridos. El incidente se produce en medio de una escalada de tensión entre Israel e Irán. Primero fue la misión de Irán en la ONU que advirtió de una guerra aniquiladora si Israel ataca al Líbano, a lo que el ministro de Asuntos Exteriores israelí respondió que un régimen que amenaza con la destrucción merece ser destruido. Nos enlazamos a Jerusalén, ahí está nuestro compañero José Levi para que nos cuente a dónde podrían conducir estos intercambios de amenaza adelante. José, buenas tardes para ti. Hola Alejandra, buen día, buena semana. Realmente se trata de una retórica extremadamente preocupante. Aquí estamos hablando de que ya Israel, según dicen los medios de comunicación en este país, se estaría acercando ya en las próximas semanas, o sea, dentro de poco, al fin de lo que es su etapa intensa de lucha en la zona de Gaza. Y entonces existe la posibilidad de que esas tropas, una gran parte de ellas, sean trasladadas al norte del país, al norte de Israel, en la frontera con el Líbano. Y entonces puede ser un momento clave donde tendrá que decidirse si se llega a un acuerdo que impida una conflagración a gran escala entre Israel y el movimiento pro-iraní Hezbalá. Algo que podría llevar, amenazan los iraníes, a algo bastante más amplio, ya que ellos afirman que habría un conflicto también con el llamado frente de resistencia. Dicen que algo así estaría sobre la mesa. Eso se está hablando de milicias que hay en Siria, en Irak, en el Yemen. También pudiera haber un enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Y todo esto preocupa enormemente. Solo, por ejemplo, Hezbalá cuenta con, según dicen los medios de comunicación israelíes, nada menos que 150.000 misiles y proyectiles, algunos de ellos especialmente precisos. O sea, que pudiera ser un enfrentamiento de unas características especialmente peligrosas para los israelíes. De su parte, estamos viendo que efectivamente estos días continúan los enfrentamientos, hay que destacar que desde hace nueve meses, cuando Hamas e Israel estuvieron ya con su conflicto entre Gaza e Israel, después de que Hamas lanzara los ataques el 7 de octubre en el interior de Israel, Hezbalá también se solidarizó con los palestinos en Gaza, dicen, y comenzaron a realizar ataques limitados, sobre todo a la zona fronteriza, más cercana a la frontera. Pero que esto ha llevado a que Israel haya tenido que evacuar de la zona fronteriza a unos 60.000 israelíes. También hablamos de unos 100.000 libaneses en la zona del Líbano que fueron evacuados de la zona fronteriza. Pero los israelíes aseguran que esta situación es totalmente inaceptable, que se tiene que terminar con esa realidad, que los libaneses tienen que llevar a que Hezbalá respete la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aleja a Hezbalá de la frontera. Pero vemos, eso sí, que existen temores, una conflagración regional, y sin duda uno de los países que más teme algo así, quizá es el que más se trata del Líbano, un país donde actúa Hezbalá. Es una milicia que lo hace sin ningún tipo de autorización del gobierno libanés, y entonces en el Líbano cada vez más son las voces que se escuchan que aseguran que al fin y al cabo intereses iraníes que son los representados por Hezbalá pueden llevar a una situación de destrucción masiva en el interior del Líbano, algo devastador, que sería especialmente terrible para este país. Alejandra. José, ¿qué se sabe sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Irán? Bueno, fue un resultado que ya ha sido publicado, en el cual destaca que el índice de participación ha sido únicamente del 40%, menos que en cualquier otra elección anterior llevada a cabo en Irán. Hubo dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos, pero ninguno superó el 50%, por lo cual será necesaria una segunda vuelta el próximo viernes. Se habla de dos personas que están en extremos políticos de lo que es el panorama de Irán, aprobado por el Ayatollah Ali Khamenei. Está, por un lado, Saeed Yalili, considerado ultraconservador. Por otro lado, Masoud Peseshkian, quien es considerado por muchos como reformistas. Entonces, ellos serán los que se enfrentarán el próximo viernes. Es de señalar que una parte importante de la población decidió boicotear el proceso electoral para expresar su oposición al régimen de la Ayatollah Ali Khamenei, a la República Islámica. Pero muchos tendrán la duda de qué hacer el próximo viernes. Si, continuar con ese boicot para expresar su oposición a Ali Khamenei, o si, por el contrario, votar por el candidato relativamente reformista y de esta forma quizás llevar a una realidad nueva en el interior de Irán, algo que pudiera influir de una forma directa en distintos temas en el Medio Oriente, muy especialmente en el conflicto con Israel. Alejandra. Gracias por acompañarnos, José Levi, con nosotros en vivo desde Jerusalén.